En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con expresión de suma y resta de variables. Para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente lo que dice ahí en Comprende, de que es común utilizar las letras X y Y para representar cantidades variables relacionadas con suma o resta. Ahora, en esta oportunidad vamos a explicar lo que es el desafíate que dice de la siguiente manera. Miguel es 5 años mayor que Julia. Si la edad de Julia se representa por X, vamos a empezar primero a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a decir, sea X, ahí dice, la edad de Julia. La edad de Julia. Y la de Miguel por Y dice, ah, o sea que llamaremos sea Y. La edad de Miguel. Ahí lo tenemos. Ahora, y como nos dice, ¿cómo se escribe la relación entre las dos cantidades? Bueno, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a escribirla de esta forma. Vamos a poner R, o sea, vamos a plantear lo que es la respuesta de cómo se escribe esa relación entre las dos cantidades. Ahora, como dice, volvamos a leer, Miguel es 5 años mayor que Julia. Ah, pero la edad de Miguel es quién? Es Y. Entonces decimos, Y va a ser igual a que nosotros digamos que Miguel es 5 años mayor que Julia. O sea que si la edad de Julia es X, entonces decimos X más 5, que es lo que está representando lo que es esta expresión. Que Miguel es 5 años mayor que Julia. Ahí lo tenemos. Y de esa forma le va a quedar contestado lo que es el desafíate. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!